Bueno, pues vamos a conocer las tres reglas de la barra. La primera regla es que busques un sitio donde agarrarte que quede idealmente a la altura de la cintura. Este me queda a la altura de la cadera, se acerca bastante. No estamos en un mundo ideal, pero conocemos lo ideal y luego nos adaptamos a lo real. Esta barra puede estar bien para mí. La segunda regla de la barra es cómo agarras la barra. Y es fácil. Tienes que agarrarte de forma suave. Si la barra fuera la mano de un bailarín que se ofrece como apoyo, que lo habéis visto en valés, que le ofrece la mano, ella se apoya y no se apoya y sí. Así que cuando agarremos la barra vamos a hacerlo casi como si no la agarráramos. Y la tercera regla es cuál es la distancia. Si voy a trabajar dos manos a la barra, la distancia ideal es la primera posición de brazos. Y a lo mejor dices, ¿la primera posición de brazos? ¿Cuál es la primera posición de brazos? Pues es coger una pizza familiar y no comértela, dejarla ahí. Entonces, esa distancia, ¡pam! Ahí van las manos. Si voy a trabajar una mano a la barra, entonces no es la primera, es la segunda, ¡pam! Y ahí me acaba apoyando la mano. Estas son las tres reglas de cómo relacionarse con la barra que todos bailarines sabemos. Lo siguiente que vamos a conocer son las posiciones más básicas. Empezamos por sexta posición, por la última. Sexta posición, vamos a vernos en un espejo o en un vídeo si nuestras piernas no son totalmente rectas. Va a ser un poco diferente. Si yo tengo las piernas cowboy, que me cabe un caballo ahí, y no os preocupéis porque a mí antes me cabía un caballo, y de trabajar bien, con pilates y mayor flexibilidad y se me fueron alineando, vamos a intentar sujetar las rodillas hasta que ese hueco no sea tan grande. Si tengo las piernas en X, entonces no voy a tener los pies juntos, no, voy a tener los muslos juntos, pero los pies donde caigan. Y si tengo las piernas como las tengo yo ahora, rectas, pues entonces, pies juntos, piernas juntas. Esa es la sexta posición. Es fantástica para encontrar el alineamiento neutro. Luego tenemos la primera posición. La primera posición la habréis visto así. Como 180, como una línea horizontal. Esta posición, bien, 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 la pueden hacer un 0,4% de las personas. Por eso, si habéis visto vídeos sobre conservatorios, sobre todo de Rusia y Francia, veréis que a falta de radiografías, los profesores testan la pierna para ver si tiene la forma que necesitan para hacer este giro de la pierna tan amplio sin ninguna compensación. Si no tienes esa forma, no la tienes, la mayoría no la tiene. E intentas adaptarte ahí, vas a encontrarte que al final estás retorcida o retorcido como un bonsai. Así que, la primera posición, para empezar, se parece a una porción de pizza, nada más. Si no confías en mí, que me parece bien, yo era también cuando era como, no, no, pero yo quiero saber. No confías en mí. Puedes abrir los pies, levantar uno, soltar y ver qué pasa. Abro bien los pies. Muy bien, consigo estirar las rodillas, metiendo cuidado, todo eso, suelto un pie. Eso quiere decir que esa primera no es la tuya, no es la de tu anatomía. Primera se parece más a un trozo de pizza. Más ancha, la segunda, que es una posición muy cómoda. Se usa poco porque ya veis que es muy poco estética. Entonces aquí no queda muy bonita. Y luego, con opciones y básicos, tercera. Tercera es talón con talón. No es esta, esa es quinta. Talón con talón. Así que primera, segunda, tercera y sexta. ¿Sí? Esto es fácil de memorizar. Pizza, la más ancha, un pie delante del otro, paralelas. Con estas exposiciones básicas vas a variar un montón. No necesitas saber más, sobre todo si eres iniciación uno. Segunda, tercera, tercera y sexta. Sigue. T Centro, lasverto y sexta. Téc interfaz, la mayorcción. Técnicando. 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 Técnicando.